Vale, estoy ya A ver, partidita de straddlepaddle, de acuerdo ¿Por qué usas esa mini leyenda? Porque es la mejor, cabrón ¿Cómo que por qué utiliza esta mini leyenda si esta es la mejor, tío? ¿A qué te refieres, tío? Bueno, seamos sinceros, es dolorosa a la vista de la mini leyenda Ya, la verdad es que el cabrón es bien feo, tío Nada, pero es la mía, tío, lo siento Así es la vida, tíos Os vais a joder Sería de economía Salida de economía ¿Qué pasa, Roger? Buen día, tío Saluditos desde el turro, que vaya bien el turro, el enano Seamos sinceros, esto es dolorosa a la vista Si seamos sinceros, me acabas de joder el día ¿Vale? Así te lo voy a decir, tío Me acabas de joder, tío ¿Qué hacemos aquí, tíos? Tenemos Swain Tenemos Malzahar Portar Vanquishers Tengo una lágrima ¿Estos o magos? Es o magos O banshee Bueno, depende de lo que nos den, ¿no? Ahora No sé lo que nos dan The boss Tengo una lágrima Tengo una lágrima Tengo una lágrima Un segundo. Vale, Challenger se está muy mal, ¿no? Challenger se está bastante bien. Se puede jugar. Ahora hay muchas cosas que se pueden jugar, solo que destacan Vantishers y... Y el puto perro del Mordekaiser. Bro, si no tenía espátula Vantishers, no tengo nada. Si me dan espátula Vantishers o espátula Genia los juego, no me la han dado. No me la dieron, cerdos. A ver, esto lo necesito. Esto es mejor. Vale. ¿Mordekaiser es una locura? Sí, mordekaiser es una locura en general. Me gusta mucho, morde a mí también. A ver que va a jugar la gente. Por aquí daño mágico. Por aquí pitolover. ¡Hostia! Mira, de las pocas formas con las que se puede jugar pitolover es así, porque pillas Jace al 3. De las pocas formas, ¿eh, hermanos? Y jugar puto Jace 3. De esta forma. Y ganas porque si no pillas Jace 3, no ganas. Vale, entonces. Nice boy. Daño mágico. Swain 3. Pitolover. Voids. Mordeo en Ila. Ni idea. Roes. ¿Qué está sonando de música, hermanos? Oye, hoy vamos a cambiar de música, va. Ah, Sol, esto es un buen tema, ¿eh? Level 5 este, gilipollas, tío. Eres... Estás jugando Swain. ¿Qué haces level 5? Hoy está sonando classic R2. Sí, es cierto. Vale, hay que continuar. Me han pegado una buena hostia, tío. El puto level 5 este, tonto de mierda. Tenemos estrategies. Podemos jugar en torno a daño mágico o en torno a daño físico. O sea, en torno a daño mágico, Blue Buff. O en torno a velocidad ataque Swain. AP es de 1 de oro, pero es lo que hay. Vale, hay que grifear Swains. Pero eso lo hacemos de manera natural. 50 de oro. Hay que grifear Swains. Costes 2. Kiyanas. Jace. Chogaz. Y ya está. ¿Qué es grifear? Pues joderle. Los personajes. Utilizar esos personajes. Porque ellos los van a utilizar y ellos los necesitan. Por ejemplo, el muy necesita Jace. El otro necesita Swain. Entonces, si les chitas esos personajes, sus partidas van a ir peor y la tuya va a ir mejor. Y en esta partida hay que jugar... Se pueden jugar varias cosas. Cosas o Azir. Bueno, lo que podemos jugar es una mezcla, ¿no? Azir-Silkro, Strategist. Solamente sé Azir-Silkro, Strategist, sí. A subir le podemos joder. Nada, pero no vamos a grifearle, ¿no? El subir es gratis. Por tanto, hago esto. Este pago va winning, tío. Con esto. Ya no. Yo lo hacía, pero no he traducido el término. El grifear es muy importante en el TFT. Súper importante. Saber lo que juegan los demás para denegarles esas fichas. Bueno, es la parte principal del juego, hermano. Ayer le metieron una grifeada bonita a Sergio en la última partida. Lo joderaron 5-8 en el banquillo durante dos fases. Puede pasar. Pero es que... Si por eso, si a ti no te cuesta economía... Y por eso uno se va a botón y tú no... Está bien jugado, ¿no, hermanos? Yo diría que está bien jugado. O sea, por ejemplo, si yo me jodo uno de economía para mantener un swing al 2 o para pillar... Chogas o... O swings de Snoody o... O sea, Jace de Snoody o cualquier cosa. Pues es que está bien jugado. Porque si no te ganan. No quieres que te ganen. Eso es Spark. Esto no lo dieron nunca. Subimos, metemos esto. Esto no lo dieron nunca. Esto tal vez. Esto no lo dieron nunca. Vale, ítems. Vale, ítems son estos. No puedo hacer mucho más, ¿no? Sable, pistola puedo hacer, sí. Por ejemplo, este pavo. Hostia, es muy bien ganado. Pinteadita. Gorillaz God, sí. Gorillaz muy God. Es bueno, Jace de Snoody o... De 4 y cuarto. Que vaya súper bien, Salers, tío. Gracias por estar por aquí, hermanito. Disfruta, nano. Cuando estaba la moda de los Chogas, yo siempre tenía uno de dos estrellas en mi banca. Claro, es eso. Es que es eso. Es eso, tío. Piamos esto. No es muy bueno, pero es lo que hay, ¿no? Nos vamos a ir rápido. Vamos a intentar irnos rápido. Temos 3 Sorcerers de mierda. O sea, mi mesa es malísima. No me han dado Miss Fortune. Bastante desagradable mi mesa, sí. No me han dado Taric. Y Snoody va a jugar Jace Carrey. Efectivamente, era un Thorns. Hay que intentar grifearle a Snoody los... Los Jace. Si vemos algunos hay que cogerlos. Al igual que hay que grifearle a este pago a los Chogas. No me han dado ni un Jace, ni un Chogas, ni un Swain. O sea... Pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que tenerlo mínimo en cuenta. Va, nos metemos otros fichos, no está mal. Talía al 2. No. Subir por 8. Pierdo 1 de economía. Perdemos 1 de economía. Mejoramos la mesa bastante porque metemos una Kaisa, ¿no? Que va a hacer cosas. Necesito capa de fuego solar, obviamente. Y Bluebath. Ah, ese pago no muere, tío. Está rotísimo. ¿Otra? ¡Qué buena! ¿Otra aquí? Kaisa 1. Kaisa 1. Top damage. Perfecto. Vale, estamos bien. Estamos bien. Tenemos mucha economía. Nos tenemos que ir al 8 y después del 8 al 9. Buenos ítems. Buenos personajes. Nasus, obviamente, es God. Queremos Nasus. Queremos el arco. Puede ser statis, sable y pistola. No hace falta jugar en torno a Silco. Ayer me faltó un sillo para tenerla al 3 y por y por actualizar rápido la tienda lo salté. Me ha pasado, hermano. Me ha pasado, hermanito. Me ha pasado, tío. No voy a hacer el statis todavía. Vale, vamos a poner musiquita más moderna, va. ¿Tú también reportas a los que forzan combos? Porque yo sí. Yo no, hermano. Seguro que en algún momento de tu vida has forzado combos, cabrón. Seguro. Este tío nos revienta. Progres Gripz 3, acaba de hitear. Tienes chispas y sí, el statis no es. O sea, no sé por qué he dicho statis. Pero bueno, el arco puede ser Ginso ZZ. Perdón. Lo diría es ZZ, pero no es ZZ. Ya entendéis. Mucha echo. Snudy va muy fuerte ahora. Ahí me revientan todos. Snudy va... Aquí no tiene sentido cómo va de fuerte, hermanos. Si le mato una ficha, doy gracias. Pero le hemos matado fichas. Lo tiene todo al 2. Menos el Jace lo tiene todo al 2. 48 de vida yo. A ver, me tengo que pegar una agitada histórica. Azir Harvan. Nido Siljo. No hace falta jugar Azir siempre el 100% de veces. No hace falta jugar Azir siempre el 100% de veces, ¿no? Puedo jugar Siljo. Necesito ver lo que pasa. Puedo jugar Aris, Siljo. Eso es nada. Eso es muy bueno. Tiene pinta de que sea... Hostia, ahora Blue Buff. Ahora tiene pinta de que sea... Siljo y... Gracias por ver el video. 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 Este es bastante bueno. No me acuerdo exactamente de tu mensaje, del mensaje que te di, pero me acuerdo de ti, claro. ¿Cómo no? A ver... Yo estoy... Estoy... Y... Hay un... No era... Por... No era lágrima... ¿Dónde va... Lo matamos... Vale... Vale... Es... Es... Jace... Tres... Tres... No lo tiras... No lo tiras... Pero... No lo tiras... 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 ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Hay nasos sombrados? Estoy muy impuestionado. Vale, nice. Aquí es buscar ítems. O sea, tenemos posibilidades de triple ítem en cada uno de nuestros carries, en realidad. No sé cuál es el que pega más. Azir, parece ser. La Firi entienda, no quiero la Firi, creo. Es súper importante, es interesante, tío. La verdad es súper importante, tío. Esto es demasiado. ¿Qué cojones? La Firi entienda, no quiero la Firi entienda. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No quiero la Firi entienda. No quiero la Firi entienda. Ay, Dios mío Ay, Dios mío O sea, 50 de oro por un Nasus, no Nasus 2, vale, gracias Me exhibo tú, imagino Esto es más oro para rolear No hay nadie con Nasus Nada, o sea, esto es el día, tíos No es el día, hoy simplemente no es el día, tíos No es el día, hoy simplemente no es el día, tíos He vendido todo, tío He vendido todo No es el día, hoy simplemente no es el día, tíos No es el día, hoy simplemente no es el día, tíos No es el día, hoy simplemente no es el día, tíos Ganaré, tío Hostia, tío El puto casante la que lia, cabrón Vale Vamos a jugar cuatro juggernauts, ¿no? Vamos a jugar cuatro juggernauts, imagino ¿Querías ser jugar cuatro juggernauts? ¿Querías jugar cuatro juggernauts y dar putas mierdas de estas? Y jugar cuatro juggernauts Sí, sí, es cuatro juggernauts o seis shurimas Hay que potenciarlo de la máxima manera Quitar estrategist Vale, estos son cuatro juggernauts Mentira, estos son cuatro juggernauts Mentira, estos son cuatro juggernauts No me jodas, tío No, es que me gana Ni casante, ni al dos, ni pollas Ah, el obertín me gana Bueno, me gana Pues ha ganado la partida, entonces Ah, no me gana porque es la propia Si ya, no creo que valga la pena Nota No 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 Esto es lo mejor para mí Esto tiene que ser lo mejor Esto tiene que ser lo mejor, sí Para Minasus esto tiene que ser lo mejor Por cojones Más ascensión Más Sí, tío, tiene que ser lo mejor ¿Se puede hacer un top 1, tío, hermanos? Sí que no lo quiero, creo No sé qué pensar, hermanitos Se buguea El chasante tambor es gran cosa En esta parte, en esta, esto Es itemizar ahora Bueno, espérate, no me gana, ¿no? A ver, se me pica el 3 Con Bramble Contra Costes 2 Espátula Jagernath y el 9 Uf, eso estaría bastante bien Ah, se tira su render GG Sí, sí que no lo quiero, no me pica el 4 Ahora antes de ver si suena Sí que no me pica el 3 No me pica el 4 No me pica el 4 Y no lo pica el 4